bien seguimos viendo scoom sega 32x que era un añadido que se podía poner las megadrive y convertirlas en consolas de 32 bits sega cd un añadido para nuestra megadrive para que fuera mejor de los juegos con capacidad de cd más capacidad sega sg 1000 una precursora de la master system super nintendo virtual hoy un invento de nintendo que se fue al garete wonders one otra consola chula wonder one color z machine sinclair spectrum y aquí ya tenemos colecciones colecciones de juegos de una temática temática beat'em up temática castelvania temática disney lucha mario megaman pokemon carreras shooter sonic spiderman star wars street fighter super héroes las tortugas ninja celda todos los juegos nuestros favoritos que es muy importante si encontramos un juego que nos gusta entre todas las consolas hay un botón para marcarlo como favorito y vendrá aquí y así es más fácil encontrarlo últimos jugados las playets y estos pues eso los últimos que hemos jugado ni más ni menos el emulador pues es está muy bien hay muchos pack para poner a nuestra rasperi según la capacidad de nuestra tarjeta micro sd los hay desde 8 gigas hasta 200 gigas y seguramente cogeréis en función de vuestra capacidad adquisitiva porque una tarjeta de 200 gigas es muy cara aunque sería lo ideal a ver que os puedo enseñar yo últimos jugados pues así os puedo decir si van un poquito bien jugué al super mario bro de la nintendo ds muy bien se puede jugar este juego de drinkas de boxeo bien se puede jugar bien power stone bien se puede jugar bien little big planes de psp se juega no es del todo fluido pero se juega sonic 3 perfecto super mario land perfecto suzuki al estar de drinkas muy bien no es perfecto pero muy bien son ido muy bien todo lo que se ha abierto algo y muy bien duke nunca no este no pero nunca se parece también todo esto de ordenador van muy bien rey rey ser de la play 1 muy bien casting racing bastante bien qué más os puedo enseñar sol calibre de drinkas no os hagáis ilusiones virtual racing se ve bien en general es muy recomendable hacerse con una raspberry de estas por 57 que yo la he cogido yo prefiero cogerlas en una tienda informática por los dos años de garantía algunos diréis amazon pero yo de amazon no me fío y una tarjetilla microsd una microsd de una tienda de informática no del de internet que pueden venir y con mala capacidad y esto es la raspberry la raspberry es por 57 euros y una tarjeta mínimo de 8 gigas tenéis un ordenador totalmente funcional con wifi bluetooth totalmente funcional donde te descargas el sistema operativo de la página oficial de raspberry.org totalmente libre y gratuito nada de windows donde te bajas estas compilaciones de juegos pues yo diría una página que se llama arcade.com tiene muchísimas nada de youtube porque en youtube youtube hay gente que pone recopilaciones que las pones y luego no funciona y deciros esto para que funcione tu te descargas un archivo que son todos los juegos y emuladores y a la hora de pasarlo a la tarjeta no es copiar y pegar hay que tener un programa gratuito que ocupa poco yo uso uno en versión windows si os interesa pedirme en los comentarios os digo el nombre y ese programa tu le dices este es el archivo que he descargado esta es la tarjeta escríbelo el programa lo escribe que tarda unos minutos pones la tarjeta de la raspberry y ya funciona no es nada difícil cuando queramos apagarla deciros que la raspberry no tiene botón de apagado físico ni de encendido tan pronto recibe corriente se enciende y para apagarla le daremos al start en nuestro mando y bajaremos donde pone la ultima opción quit le diremos shutdown system yes y sin más pues me despido espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo y animaros a hacerlos con el raspberry que vale mucho la pena gracias 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 gracias